Buenas tardes. Aquí tenemos una entrevista muy interesante. Tenemos a una de las personas que se ha graduado de nuestro programa de MedMisionero en español. Y quería preguntarle primero, le quiero agradecer que se está tomando el tiempo para esta entrevista. Hola, nos puede decir por favor su nombre, su profesión y dónde radica. Hola, mi nombre es Juan Utrilla y radico en San Diego y trabajo para un distrito escolar. Para los que no conocen tanto San Diego, es San Diego, California. Es un lugar precioso, cerca de la playa. El clima es cálido, así es que crecen ahí las paltas. ¿Verdad? Las aguacates. Viví un tiempo por San Diego cuando mi mejor amiga vivía por ahí. Así es que es uno de los lugares más hermosos de Estados Unidos, se puede decir. Le quería preguntar, señor Juan, ¿por qué se inscribió a nuestro curso? ¿Usted se inscribió al curso de MedMisionero en español? ¿Nos puede decir la razón? La razón fue porque estábamos orando por buscar un curso. Queríamos, teníamos la decisión de ser médico misionero, entonces habíamos orado bastante al Señor y recibimos este link. Nos gustó bastante el cambio. Como ya lo teníamos en mente, el cambio fue rápido. Entonces es una respuesta del Señor a nuestra oración. Excelente, excelente. ¿Qué es lo que le ha parecido el cambio más grande que han tenido que hacer? Bueno, el cambio más grande. Nosotros pensábamos que estábamos comiendo bien o estábamos alimentando bien. Pero las hojas, bueno, el menú es muy básico, muy práctico para hacer. Conseguir las cosas tomó un poco de tiempo, ¿no? Eso fue para nosotros. Lo orgánico, mi esposa siempre ha comprado alimentos orgánicos, o no fue difícil. Fue conseguir las cosas, por ejemplo, las jarritas para poner los alimentos, ¿qué más? Ordenar las cosas online, ¿no? Eso ha sido como el, así un poco. Sí, porque el entrenamiento es muy práctico. Les damos un menú específico que es terapéutico. También le damos un protocolo que es con las comidas súper curativas, donde se sigue el protocolo y el menú. Y los alimentos son básicos. Es sencillo para las personas que están acostumbradas a cocinar. Para las personas en algunos países como que se come mucha comida procesada y es un poco más difícil. Pero a los que cocinamos es bien básico y bien sencillo. Los alimentos son bien balanceados. Cada grupo de alimentos está incluido en el día. Y todo lo basamos con la alimentación. La alimentación, no usamos productos sintéticos, como por decir, vitaminas sintéticas, minerales sintéticos. Todo lo tratamos de hacer por la alimentación. Hacemos los que necesiten. Se van a hacer los jugos, zumos de verduras, cosas de esas. Y también otra de las cosas que hacemos, los instruimos. Tenemos videos de cómo cocinar. Tenemos videos de todo es científico. Todo tiene base científica. Pero al mismo tiempo, todo es basado en la Biblia y es basado en los consejos que hemos recibido en nuestra iglesia. Así es que todo eso está ahí. Tenemos remedios naturales. Tenemos también la salud y la Biblia. Y el trabajo de los pioneros en los 1800, 1900. Es que todo hemos tratado de incluirlo. Y también tenemos, ¿cómo le pareció las clases de los domingos? Las clases son en vivo. Es la oportunidad para hacer las preguntas que surgen durante la semana. Hemos encontrado que surgían preguntas y el domingo era el momento específico, aparte que uno aprendía. Tenía la oportunidad de preguntar y rápido respondía. Eso fue excelente. Es más o menos una hora que damos de clase y luego al final dejamos una media hora para contestar sus preguntas. Y son seis domingos y después de los seis domingos pueden escoger entrar a la membresía. La membresía es, las personas pueden estar todo el año, entrar a todas las clases, tener acceso a todo lo que tenemos constantemente. Porque me estaba contando más temprano que es como la Biblia, hay que seguir estudiando. ¿Nos puedes explicar eso? Sí. Básicamente, cuando uno lee un versículo y si lo vuelves a leer, encuentras más, aprendes más cosas. Y pasa el tiempo y lo vuelves a leer, lo miras totalmente, aprendes, agarras otras ideas. Y el curso es tan intenso, o sea, tiene tanta información de que es aconsejable que la persona tiene que entrar en membresía. Porque va a aprender bastante y cualquier duda va a entrar y va a conseguir respuesta. Es importante. Yo pienso que la membresía del año puede sacarle bastante provecho a la persona, para otras personas, ¿no? Y usted se graduó, este, la última clase y se inscribió a la membresía. Sí. Ok. Aparte de las clases de que repite todo, puede envolverse con todo y tener acceso, también damos clases los jueves. Clases especiales para seguir educando a los miembros a través del año. Así que todos los jueves tenemos la vez. La semana pasada tuvimos a la doctora cardióloga que habló de, ¿de qué habló? No estuve yo en la clase. Bueno, habló de la presión arterial. Ah. Muy interesante, ¿no? No me he perdido en ninguno de los jueves. Ok. Porque uno tiene que aprovechar, ¿no? Porque. Qué bueno. Este, también, este, la doctora Annabelle Facemeyer, ella es una cardióloga que, ella vino al centro de vida sana, Jess Restore, donde dirigimos, y luego también nos ayudó a dirigir. Llevó también el Med Missionary en inglés, y luego ella fue la que quiso que hablamos en español. Siempre teníamos en mente, pero ella empujó. Y las primeras dos clases lo dirigimos las dos. Ahora ella se viajó a otro lugar. Pero lo interesante es que ella cambió su práctica. Cerró, ya no quiso seguir la medicina convencional y va a abrir a la medicina de estilo de vida. Entonces, ahorita está trabajando en abrir su práctica estilo de vida. Lo que quiere decir que cuando los pacientes usan medicamentos, les va a ayudar a que bajen los medicamentos, cambien su alimentación hasta que no lo necesiten. Así que va a seguir manejando los medicamentos, pero en vez de lo opuesto, va a ser lo opuesto. En vez de darles más, va a darles menos hasta que no necesiten. Porque convencionalmente uno da más y los mantiene de por vida. Pero ella va a aplicar todo esto, que es una bendición para nosotros, que hemos tenido muchos doctores. Doctores, aquí en el curso español tenemos muchos nutricionistas que se han inscrito, algunos doctores también, enfermeros, muchos que practican la salud y también hay laicos. Lo que queremos, nos gusta que sea, haya variedad de personas, porque este curso es para todos. No solamente es para los profesionales de la salud, sino también para los laicos. Y quiero preguntarle, ¿cuáles son los cambios que ha tenido ahora que está llevando y siguiendo el menú, siguiendo el plan terapéutico? Bueno, hemos perdido de peso. Pensábamos que estábamos comiendo bien, pero como el menú indica, llevamos a serio y rápido comenzamos a ver cambios. Por ejemplo, yo sufría de, de, ¿cómo se llama? Estreñimiento, ¿no? Y eso rápido, como que por años yo estaba consumiendo diferentes productos, tomaba mucha agua, hacía mucho ejercicio, pero el menú fue tan, tan bueno que miré una pérdida de peso rápido en mi esposa y yo. Hemos mirado que también la mente un poco más claro. Siento que recuerdo ya las cosas que he hecho tres, cuatro días antes con más claridad. Y eso es ganancia, ¿no? Y siento que si uno lleva al 100, 100%, puede obtener mejores resultados. Y yo pienso que es un cambio de vida muy bueno. También me estaba contando que duerme mejor. Sí. Bueno, duermo, siempre he dormido bien, pero yo pienso que estoy durmiendo ya más, tengo más energía, me levanto y duermo, duermo bien, duermo más, más profundo, ¿no? Excelente. Ok, muchas gracias. Bueno, es una bendición compartir las bendiciones que ha sido el curso para usted. Y vamos a empezar el curso este domingo. Queremos invitarles a la comunidad hispana a que lleven ese curso, que sea una bendición para su salud, sea una bendición para los familiares, a sus amigos. No es solamente para que, esto es no solamente para mejorar su salud, también es un entrenamiento para convertirse en médico misionero y para poder ayudar a otra gente. Y porque lo más importante es traer la gente a los pies de Jesús, traer salvación a las personas. Sabemos que estamos viviendo en tiempos finales y queremos que nos unamos como pueblo, ayudar a mucha gente y traer salvación. Muchas gracias a Juan, le agradecemos por este testimonio tan hermoso y esperamos seguirlo viendo en la membresía. ¿Puedo decir algo más? Por supuesto. Este, este menú lo hemos leído más de 100 veces. Es sencillo, pero en comparación de otros planes que hemos ido, teníamos que comprar suplementos. Y la persona nos indicó que hay que comprar suplementos de por vida. Pero si uno, si uno sigue este menú, ya no necesita suplementos. Y esa es una gran bendición, porque entonces, tus alimentos, entonces, se convierten en tu medicina para tu cuerpo. Amén, amén. Muchas gracias, muchas gracias. Ok, bueno, les invitamos a que se unan al entrenamiento. Y, este, Juan, este, nos vemos el jueves. La membresía. Ok, que Dios los bendiga. Hasta luego. Hasta luego.